Hola a todos y bienvenidos a esta nueva versión del colectivo Streaming, un espacio pensado para ustedes en donde trataremos temas de interés para toda la comunidad universitaria. El día de hoy nuestro invitado es el Director Nacional de Gestión Humana, Andrés Gutiérrez. Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en el colectivo Streaming. Gabriela, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de importancia para empleados y para profesores. Estamos hablando de la evaluación del desempeño y las condiciones laborales que hay en la Universidad Cooperativa de Colombia. Contémosle a toda la comunidad universitaria cuáles han sido esos cambios o esas transformaciones que la universidad ha venido teniendo en cuanto a los temas contractuales para empleados y para profesores. Gabriela, la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2013 viene definiendo políticas que benefician a todos los trabajadores en términos contractuales, específicamente para generar mayor estabilidad y cobertura para todos nuestros trabajadores. Específicamente para los profesores de medio tiempo y tiempo completo, la universidad estableció contratos anualizados que, como te digo, permiten tener a las personas durante 12 meses con su contrato de trabajo y no durante 6 meses ni antes como se tenía en otros periodos de tiempos distintos. Esto es lo que le va a permitir al empleado es en esos tiempos donde antes cesaba su relación contractual, hoy en día está con un contrato de trabajo, con una remuneración y adicionalmente está cubierto en todo el tema de seguridad social para una cobertura para él y toda su familia. Esto es muy importante para todos los trabajadores en la universidad que son docentes porque ya es una realidad concreta que tenemos contratos a 12 meses. Y para los profesores que son con estudios de doctorado, la universidad ha implementado la política de contratarlos indefinidamente. Es un contrato indefinido que, obviamente, como también lo puedes ver, son contratos que le van a permitir al trabajador estar con un nivel de estabilidad mucho mayor y poder, digamos, tenerlo también en la universidad por mucho más tiempo. Bueno, también al hablar del tema contractual, hay que tocar algo muy importante que es el aspecto salarial en la universidad. Contémosle a toda la comunidad universitaria qué está haciendo la universidad para mejorar las condiciones salariales de los empleados y de los profesores. Gabriel, esa es una pregunta muy importante porque la universidad, al realizar contratos a 12 meses, está haciendo un esfuerzo muy importante en términos de resultados financieros como tal. Antes, en los periodos donde las personas eran cesantes, ahora ya están contratadas y eso realmente hace una compensación mucho mayor durante el año para las personas que están contratadas en esos periodos. Eso como la primera medida. Segundo, somos conscientes de que el salario es una variable que tiene una relación directa con la competitividad de la organización y con la motivación del personal. Para eso la universidad ha hecho estudios muy serios en términos de competitividad salariales y escala salarial, donde tenemos una metodología objetiva que nos va a permitir a nosotros establecer con respecto al mercado y con respecto a la equidad interna cuáles son los salarios necesarios para que una persona los pueda tener en la universidad y se sienta tranquila y motivada frente a lo que está haciendo. Específicamente, en términos de la competitividad, nos hemos comparado con 15 instituciones de educación superior donde hemos estado analizando las variables que puedan tener una persona que es docente, una persona que es administrativa y cómo podríamos tener un punto de comparación. Y adicional, esto nos va a permitir empezar a hacer ajustes en el largo plazo, donde en este año concretamente vamos a hacer incrementos muy por encima del IPC que nos van a permitir empezar a hacer la corrección frente a los temas salariales. Muy importante tener en cuenta que eso es un ejercicio que debe ser gradual porque hay que ser muy responsables frente a los resultados financieros de la universidad. Bueno, al hacer parte de una organización como empleado, ya sea pública o privada, a final de año se debe pasar por una evaluación del desempeño. La universidad como tal tiene un modelo de evaluación del desempeño. ¿Qué busca la universidad al aplicar este modelo? El modelo de desempeño lo que busca realmente es posibilitar que la universidad, todo el plan estratégico que tiene, se pueda convertir en una realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que buscamos es que a través de los planes de acción que tienen cada una de las sedes que son coherentes con la estrategia, podamos hacer realidad lo que soñamos de esta universidad. Específicamente en la evaluación del desempeño, buscamos ese medir cómo la persona está aportando en su día a día de sus responsabilidades al logro de estos objetivos. Y tomar decisiones que les permitan a la universidad, en términos del personal, poder o hacer un proceso de retención, o hacer un proceso de capacitación, o un proceso de transferencia, o mejora salarial, un proceso de contratación, o finalmente una desvinculación. Son diferentes alternativas que toma el modelo para que podamos utilizarlo como un mecanismo objetivo que pueda apoyar tanto el logro de los resultados institucionales como el logro del desarrollo de las competencias como tal en la institución. Y al aplicar esta evaluación del desempeño, ¿qué se evalúa y cómo se evalúa? Básicamente el modelo tiene tres ítems que lo componen. El primero son los resultados esperados del cargo. Los resultados esperados del cargo lo que están buscando es poder medir cuál es el resultado concreto que debe tener un cargo específico dentro de la universidad y cómo quede redactado ese resultado, es hacerlo para que al final podamos tener claridad frente a lo que se va a medir de la persona. El segundo ítem es todo el tema de desarrollo de competencias, donde estamos evaluando competencias del ser, como trabajo en equipo, adaptabilidad, calidad en el trabajo, en otras competencias como comunicación, para poder establecer acciones de mejora concretas frente al tema del desarrollo de la competencia y que puedan estar conectados con los planes de desarrollo, tanto profesoral como el personal administrativo. Y finalmente un ítem que es de resultados institucionales que nos van a permitir a nosotros como universidad poder establecer estrategias adicionales en términos de compensación variable, que es realmente poder medir el desempeño de las personas y con base en ese desempeño sobresaliente hacer compensaciones adicionales. Son temas que nos van a... El modelo como tal busca poder medirle realmente el rendimiento que la persona tiene en su día a día, que seamos muy claros y muy concretos frente a lo que se está esperando de la persona. El modelo siempre busca que haya un acercamiento entre el empleado y su jefe, donde a través de una conversación concerten las metas de desempeño al principio del año, validen esas expectativas y al final del año puedan hacer una revisión como tal de si logró o no concretamente esa meta establecida desde el principio del periodo. Obviamente durante todo el proceso hay una retroalimentación constructiva que es a través de la conversación donde vamos haciendo ajustes y acciones de mejora para que al final alcancemos los resultados. Básicamente eso es lo que busca, que tengamos al final del periodo unos logros específicos para poder cada vez ser una universidad de talla mundial. ¿Existe alguna diferencia entre la evaluación que se le hace a los empleados administrativos y la evaluación que se le hace a los profesores? Gabriela, en principio no hay ninguna diferencia porque estamos evaluando los mismos tres ítems, los resultados del cargo, el desarrollo de las competencias y los resultados institucionales. Pero sí, la evaluación de los profesores tiene unos ingredientes adicionales que son muy importantes para la universidad y para el mismo docente. ¿Cómo son cuáles? Primero, la evaluación del PT, que es donde están realmente sus responsabilidades en función de si es investigador, si es docencia o si es proyección social. Pero también está todo el tema de la evaluación del estudiante, donde el estudiante realmente a través de un servicio que le prestamos en la universidad califica a ese docente en ítems que tienen que ver con la didáctica, con la planeación del curso, con la forma de evaluación, con aspectos de convivencia en el aula de clase, que son insumos muy importantes para mejorar la calidad académica de la universidad. Y adicional a eso, el docente puede autoevaluarse en esos mismos ítems de manera que pueda tener un análisis personal para poder tener acciones de mejora concretas específicamente en los ítems que le evalúa el estudiante. Entonces, el modelo está igual para los dos, simplemente que hay unas evaluaciones adicionales que se hacen a los docentes que son muy importantes como la evaluación del estudiante y la autoevaluación del mismo docente. Y al tener ya esos resultados finales de esa evaluación del desempeño, ¿esos resultados influyen a la hora de mirar una renovación contractual, ya sea para un empleado administrativo o para un profesor? Realmente es un ejercicio que es un insumo muy importante para la toma de decisiones en la organización, pero no es el único. Es decir, para un tema de recontratación específico, de acuerdo a tu pregunta, uno no solamente tiene en cuenta la evaluación del desempeño, sino que hay otros factores adicionales que permiten que una persona pueda estar, digamos, en un cargo normal en la universidad. Factores como cuáles, la comunicación, el tema de trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, la atención al público, ¿cierto? Es decir, hay acciones que desde el tema de desempeño se pueden medir específicamente frente al resultado esperado del cargo y ya en el día a día hay un comportamiento que nos permite a nosotros poder establecer acciones adicionales que nos muestran un mayor o menor o un nivel normal de eficiencia y en función de ese proceso, pues cada vez la universidad pues tomará decisiones. La universidad realmente lo que busca con el modelo de desempeño, como te digo, es poder afianzar la relación entre el jefe y su empleado de manera que cada vez las expectativas de ambos estén más cerca y podamos tener evaluaciones muy objetivas para todo el personal. Pero también realmente logramos ser una universidad de talla mundial con el esfuerzo de cada uno de nosotros y eso se verá reflejado a través de todo el proceso de desempeño. Bueno, en el colectivo streaming tenemos espacio también para escuchar los comentarios y las opiniones de todos ustedes, así que en el tema de hoy, que se trata sobre evaluación del desempeño y condiciones laborales, pues le vamos a dar paso a Maritza para que nos cuente precisamente cuáles fueron sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes. Gracias, Gabriela. Le contamos al director Gutiérrez que a través de medios digitales tenemos algunas preguntas con respecto al tema de la semana. Por ejemplo, Oscar David Tirano Díaz, docente de medio tiempo de la sede Neiva, nos cuenta que está realizando un doctorado y pregunta si al obtener su título como doctor y de cara a la cualificación docente, su salario podría mejorar y en qué sentido. Oscar, los procesos de cualificación docente son muy importantes para la universidad. Cuando tengas el título, agradecemos que nos informes a gestión humana para poder analizar específicamente tu caso. ¿Cómo podemos hacer específicamente un incremento salarial en el caso de que seas doctor? Hay dos opciones. Una por el proceso de escalafonamiento, donde de acuerdo a los requisitos establecidos en el escalafón docente, analizaremos el tema de tu experiencia, tu formación, el tema de la segunda lengua, producción intelectual y esto nos va a permitir poder avanzar en los procesos de escalafonamiento como tal. Y también, teniendo en cuenta tu productividad académico-investigativa, podemos analizar la información para poder tomologar a los doctores de la universidad. También, la profesora Magnolia Ruiz Palacios, de nuestra sede Medellín, nos cuenta que es bueno ver que la universidad esté pensando de manera integral como centro de educación superior, interesado, ocupado por la calidad de la educación que aquí se imparte y como empresa que piensa en sus trabajadores. Igualmente, al director Gutiérrez, le compartimos la pregunta de José María Racero Diz, él es coordinador de multilingüismo en la sede Montería. Pregunta, ¿por qué los sueldos de quienes tienen posiciones administrativas dista tanto del salario de personas en posiciones de docencia que tienen la misma preparación académica? José María, muy importante tu pregunta y tiene que ver con la anterior respuesta. Para todos los temas de docentes, están relacionados con el escalafón docente que tiene específicamente unos requisitos en cuanto a educación superior, en cuanto a productividad académica e investigación en temas de segunda lengua y, finalmente, en los periodos de permanencia dentro de un escalafón. Son criterios que están homologados entre todas las instituciones de educación superior. Para el personal administrativo, hay una metodología que se implementa en la universidad para poder establecer la escala salarial. En la valoración de los cargos administrativos, tenemos en cuenta tres variables. La primera es el saber donde estamos analizando el conocimiento en términos de la educación que tiene, la experiencia, las responsabilidades o el impacto que tiene sobre los resultados, las relaciones en el día a día, si son internas, si son externas, y su nivel de frecuencia. Y esto nos permite en esa dimensión poder establecer un puntaje. Hay otro muy importante que es el pensar, donde de acuerdo a la resolución de problemas y conflictos y la magnitud de estos, también tenemos una valoración específica para cada uno de los cargos. y finalmente el tema del actuar, donde los resultados del cargo cómo impactan en términos de la estrategia y adicional por el tema de los recursos financieros que maneja cada uno de los cargos y la posibilidad que tiene de manejarlos. Es muy importante que cada una de esas tres variables se analicen en cada uno de los cargos como tal. No miramos cargos, no miramos, perdón, las personas, sino que miramos los cargos. Y de acuerdo a esta metodología establecemos una valoración donde nos va a permitir poder comparar el cargo con respecto al medio y poder establecer un proceso de asignación salarial que está definido en unos rangos, donde dependiendo del nivel de cualificación y el nivel de experiencia nos va a permitir poder establecer en cuál de los rangos puede entrar una persona a la universidad o puede seguir estableciéndose para que pueda tener una remuneración equitativa internamente y competitiva con respecto al mercado. La diferencia radica principalmente en que los estándares se miden para los docentes de una forma y para los administrativos de otra. Y también es muy importante tener en cuenta que la universidad su razón de ser está en la parte profesoral por lo tanto en los temas específicos de escalafón docente pues hay una gran exigencia en el tema investigativo de formación de experiencia sobre todo en el tema docente que eso permite tener unos pluses adicionales para poder que tengamos profesores cada vez más competitivos para la educación que buscamos que sea de talla mundial o de excelente calidad. Básicamente en eso radica la diferencia. Muchas gracias director Andrés Gutiérrez. En otros comentarios y en otras interacciones que hemos recibido a través de nuestros medios digitales Lorena Varela López nos cuenta que está indignadísima con la cantidad de robos diarios que se han presentado en el Campus Norte de sede de Bogotá. Al respecto la sede ha respondido que como contingencia se han venido desarrollando con el apoyo de Policía Colombia actividades pedagógicas de seguridad. Se cuenta ya con vigilancia permanente por parte del cuadrante número 4 de la Policía Nacional en este sector del Campus Norte cuyo teléfono celular lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter arroba u cooperativa call. Además le contamos a Lore Lu Varela la universidad actualmente se encuentra en una campaña para fortalecer la cultura de la previsión que incluye tratar de salir e ingresar en grupos de compañeros y avisar oportunamente sobre alguna situación anormal o sospechosa a la Policía Nacional y al cuadrante correspondiente que ya mencionamos. Así que agradecemos a Lorena Varela López de sede Bogotá su interacción y esperamos que nos mantenga alerta sobre este tipo de temas y sobre otros que se le ocurran a través de Twitter o de Facebook. Patricia Izquierdo quien es directora de nuestra sede de Ibagué nos ha compartido una fotografía de la atención canina que se ha brindado durante la ciclovía que se realizó en la ciudad justamente de Ibagué el domingo pasado. También Mónica Dávila nos dice por Twitter que agradece los cambios positivos que está presentando nuestra institución y Salud Sin Daño dice que en Colombia se suma a la red global la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede de Bucaramanga. A través de nuestra página oficial de Facebook Yonefe Herrera nos pregunta cuándo conoceremos el ganador y el nombre de nuestro periódico institucional. Queremos contarle a Yonefe Herrera y a toda nuestra comunidad universitaria que muy pronto empezará a circular esta nueva versión de nuestro periódico institucional con un nombre renovado que ha sido producto de un concurso en el que participaron Yonefe y seguramente muchos más integrantes de nuestra comunidad universitaria así que les pedimos que estén a la expectativa porque no se van a arrepentir es un periódico mucho más fresco entretenido visual con un contenido cada vez más sustancioso y próximamente estará en sus manos. Agradecemos a todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria que han estado en contacto a través de los medios digitales arroba u cooperativa col en twitter y universidad cooperativa de colombia sitio oficial en facebook seguimos en contacto en el colectivo streaming. Mari, muchas gracias e igualmente muchas gracias al director nacional de gestión humana Andrés gracias por estar con nosotros acá en el colectivo streaming. Gabriela, muchas gracias por la invitación eso es lo que nos permite estar muy comunicados con nuestra comunidad universitaria y poder permitir también comunicarles a todos sobre los hechos concretos que la universidad hoy en día viene realizando para ser una universidad de talla mundial muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros acuérdense de subirse al colectivo streaming en nuestro próximo programa nos vemos chao Gracias por ver el video Gracias.